Buenas tardes, Brenda. La meta de este programa gratuito es que todos los que participen puedan decir que lograron caminar una distancia equivalente a caminar a través de todo el estado de Texas. Estas personas llevan cuatro semanas en un reto personal muy importante. Cada uno de estos grupos ha caminado más de 700 millas juntos. Esto se trata también para motivarnos y para tenernos más sanos. Nosotros cada semana reportamos lo que hemos hecho, si estamos haciendo ejercicios y caminamos, actividades en la casa. Entonces así vamos sumando cada semana las millas que vamos sumando para ver quién gana de los tres grupos que tenemos. Ellos pertenecen a diferentes equipos que están compitiendo para ver quién puede lograr caminar la mayor cantidad de millas. La meta es caminar un total de 832 millas, el equivalente a la distancia que existe de oeste a este en el estado de Texas. Me ha ayudado mucho porque yo soy bien competitiva, entonces siempre me gusta ganar y pues me ha motivado más. Y yo creo que eso es bueno también porque a veces necesitas la motivación de que quieres ganar y eso te empuja más a seguir con tus metas. Este programa también les enseña a llevar una vida más sana. El día de hoy aprendieron a hacer diferentes platillos más saludables. Para darle más apoyo, pueden hacer estas recetas en las casas. Queremos dar la información no más para ejercicio, pero también para comer saludables. Recetas que pueden hacer muy fácil, que la familia puede hacer juntos. La idea de motivarlos es que ellos puedan llevar todo lo que han aprendido a sus casas. Queremos animarlos que sean ejercicios, los pueden hacer en el trabajo, con su familia, todos juntos. Para enseñarles a nuestros hijos también porque pues con la vida que ahorita llevamos todos y especialmente ellos que todo es electrónico y cosas así o lo más práctico, pues no estamos teniendo una vida muy sana. Entonces ojalá y les sirva a todos. Si usted quiere más información sobre este programa puede visitar la página de walkacrosstexas.tamu.edu. Mariana Veraza, Univision. 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 Univision.